Manuel Díaz el Cordobés y Virginia Troconis consiguieron de la mano de Vicky Martín Berroca construir una familia ensamblada, en la que no hay dudas que la prioridad siempre estuvo puesta en construir vínculos fuertes entre sus herederos y ellos. Las pruebas están a la vista, ya que en Alba Díaz queda reflejado el gran amor con el que forjaron los lazos de este clan que, si bien respetan los tiempos de cada uno, suelen acompañarse incondicionalmente en todos los proyectos que encaran. En los últimos días, Virginia Troconis cobró protagonismo no sólo por el duro momento que vive de la mano de Manuel Díaz el Cordobés tras la decisión que tomó el hijo mayor del matrimonio, cuando decidió instalarse en Madrid para continuar con una carrera profesional, sino también por el nuevo proyecto que presumía en redes la hija del diestro. Fue a través de las redes sociales que la hija de Vicky Martín Berroca al deslizó que decidió impulsar el nuevo proyecto que tiene como protagonista la esposa de Manuel Díaz el Cordobés, un libro que sin lugar a dudas lleva impreso el reflejo del gran esfuerzo y empeño que puso la venezolana en conseguir un producto que resultara interesante para los lectores. Pero esto no es lo que llamó la atención, sino las palabras con las que Alba Díaz se refirió a Virginia Troconis. Seguramente, esto no es algo nuevo para el clan. Mamá 2 es como la joven influencer se refiere a la esposa de su padre, una frase que refleja el gran vínculo que existe entre ellas. Yo he aprendido a comer con beer, y estoy contenta de que haya escrito este libro porque sé que os va a cambiar la visión sobre la comida. No es porque sea mi mamá 2, pero en serio tenéis que leerlo. Si hay algo por la que se la reconoce a Alba Díaz es por ser una mujer que no entra en polémicas, no tiene conflictos con nadie del medio y mantiene una vida pública sin escándalos. Tiene como bandera una lucha en la que el objetivo es quererse como uno es, y a través de las redes sociales busca concientizar a los jóvenes sobre esta problemática.